Vamos a ver por qué Santa Claus o Papa Noel o como narices se llamen el país donde veas esto no me ha traído regalos. ¿Qué habrá ocurrido aquí? Me han enviado a limpiar la zona pero no me ha traído ningún regalo, no me apetece mucho limpiar todo esto. Eh, oh, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío. Bueno, pues ahora lo entiendo todo. Santa Claus entró en cólera y se cargó a todos sus enanitos, a todos sus duendecillos que hacían los regalos. Se los ha cargado a todos, por eso me han llamado para limpiar aquí. Madre mía, oh Dios mío. Esto va a ser mejor que pongamos música porque esto está muy triste. ¡Hombre! Mucho mejor, así cualquiera puede limpiar tranquilamente todas estas porquerías. Madre mía, la verdad es que esta todo queda asco. La que se ha liado aquí es pequeña. Bueno, más que pequeña se ha liado enorme. Madre mía. ¡Qué sanguinario todo! ¿A ver qué lo ha partido por la mitad? ¿Por qué? Nada, esto al fuego. Mira, sí que eran buenos del verbe, tío. Un Slug Spaniel. Por no poner Jack Daniel. Ay, amigo mío. Mira cómo va. Mira cómo bailo por el aire. Mira cómo vuelo. ¡A la hoguera! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Mierda, lo he volcado. ¡Qué gilipollas! La la la. La 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 la. La 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 la. Esto ya no vale para nada. ¡Bua la mierda! A ti sí que te dieron buena, ¿eh, amigo? ¡Hala! ¡A la huera! Llévate tu otra parte contigo No sé qué se queda aquí, qué asco Llévate tus juguetes ¡Hala! ¡Hasta por culo! Y eso también, no lo quiero para nada ¡Ah, sí! ¡Oh, qué calentito! Que ya más buena Llévate el gorrito también ¡Para casa! ¡Ay, que se ha caído! ¡Perdón! ¡Hala! ¡A tomo por culo! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz la vida! ¡Que mate con tus amigos! ¡Amigo pequeño! ¡Pequeño, pequeño team! ¡Ja! O sea que aquí están mis regalos ¡La escopeta que me pedí! Ya no la quiero ¡Méterla por el culo! ¡A la huera! ¡Anda! ¡Se ha caído! ¡Es que se mueve mucho! ¡Hala! ¡Apágala! Esta música es una puta mierda Menuda puta basura de música Es mejor mis grandes éxitos musicales de Navidad YouTube le presenta Una Navidad con Qs Con grandes éxitos como ¡La, la, 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 la Y todos viendo como los vecinos se cagan en el jardín Y cómo olvidar este gran éxito Traigo regalos dentro de mi chimpón Y sin desmerecer este gran éxito temporal Ya llegó la Navidad Y la peña tu atripa Solo Qs es capaz de cantar canciones que solo están al alcance de los grandes cantantes Los pastorcicios quieren ver a su rey ratapapán Te voy a quemar en la hoguera porque eres un enano A la mierda cabrón Los dejautos sangraos ¡Qué asco! Una auténtica fiesta para sus oídos Ya en las mejores gasolineras Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben Aquí está todo partido Eres el duendecillo de las llamas El duendecillo de fuego ¡Atención! ¡Duende en llamas! ¡Duende en llamas! ¡Que alguien llame a los bomberos! ¡Este agua está asquerosa! ¡Venga ya! ¡A la mierda! Más agüita por favor Gracias Autoservicio de limpieza ¡No, no, no, no! ¡Mierda! Le da otra vez a la máquina sin querer Menos mal que el agua estaba limpia Ahora ya no Ahora da asco Menos de aguarrada ¡Qué asquerosidad! A lo mejor es que uno de estos duendecillos Tenía la regla ¡Qué machista! ¡Qué más machista que has hecho! Ahora mismo me desuscribo Por machista asqueroso Sí, sí Pero seguro que a más de uno le ha hecho gracia Necesito una cajita para recoger pasturas Porque esto está ¡Qué asco! Esto es una verdadera mierda Esto es una hecatombe Mirad Si aquí se han liado a tiros Estos son balas de escopeta ¡Navidades rojas! ¡Dios mío! ¿Qué os han hecho? ¿Qué os han hecho? Si estáis a trozos Mira una patica Una patica A la caja Mira El cuerpecillo Joder Lo hace mi bro entero ¡Hala! Pa la saca Me llevo también la patica esta Que tiene buena pinta Mira Tiene cascabeles ¡Ah no! El cascabeles, el gorro ¿No? A ver Sí, mira ¡Cling, cling, cling, cling! No me mires así, hombre Que no es culpa mía Ha tomado por culo ¡Hombre! ¿Usted está entero? Joder que no entra Entra hijo puta ¿Qué más tenemos por aquí? Una manita Mira ¿No es posible que no entra? ¡Hala! Ya me ha manchado el suelo Que lo tengo que limpiar yo Que no entra Que no entra Ahora, ahora, ya está No, no, no No te vuelques Así Ya está, hombre Mira esto ¡Qué asquerosidad! ¿Y esto qué puñetas es? Se caen los juguetes Y las cosas Mira, bala de escopeta O sea que se ha liado aquí A escopetazos Madre mía La que ha liado aquí, eh Esto es una puta broma ¡Qué asco! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Súper Navidad! Los metros aquí dentro Y arden como putas mierdas ¡Ya está! ¡Hala! ¡Mira qué limpito ha quedado! Sí, la verdad es que soy un genio ¡Ja! ¡Mira! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Ahora! ¡Perfecto! ¡Mira qué bonito! ¿Me has visto? Estos adornos no me gustan Me los llevo No voy a tirar al fuego Me dan asco ¡Toma Navidad! Por parte de mis huevos ¡Coño! ¡A ti te dieron buena con el cuchillo! ¡Hala ya la mierda! ¡Na na 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 na! ¡Uy! ¿Esto ha abierto? ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¡Los enterró aquí! ¡Qué maldito! ¡Qué maligno es Santa Claus! ¡Es tope de maligno! ¡Es tope de maligno! ¡Pobrecitos! Seguro que no tuvisteis tiempo A pensar nada No tuvisteis tiempo A darle amor Ni cariño ¡Vete a la mierda! ¡Na na 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 na! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Una patija! ¡La la 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 la! ¡No os preocupéis Que yo os trato Con mucho cariño y amor! ¡A la ta! ¡La la 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 la! ¡Uy! La 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 ¡La la la la! ¡Ay! ¡Yo os quería mucho! ¡Ah, ya! La 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 Para la 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 ¡Uy! Bastante de caramelo Mmm ¡Coño! Vaya hombre Ya le he liado ¡A la mierda! La 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 ¡¡Lala! ¡¡Lala! ¡Esto cảo ha quedado una manica aquí encallada! ¡Hande que le de! Lallavalavalavalavalavalavalavalavalavalala Aquí мир alителей Felices fiestas a todos Mundo, a todos Que paséis un buen fin de año Eso te va adentro Que he tirado Ah, que susto No cabes aquí dentro Ay, mira la pierna Un poco más Y acierto y se van al fuego Tendría que haber sido futbolista Tendría una técnica increíble Venga, hombre Toma, felices fiestas Coño Joder, con los petardazos de navidad Vaya, a ti te deja bueno Vaya, lo clavaron con lo de los renos Mira, o sea que aquí acabaron los renos Con razón no vinieron Están hechos trozos Mira, mira Mira los renos O sea que esto es lo que ha quedado de ellos Parece un jamón de pata negra Joder, con Santa Claus Pues la verdad es que Les tenía manía Estos pobres renos, eh Supongo que trabaja mucho Una vez al año Y mira como se pone Una vez al año Que trabaja el tío Y mira como se pone Quien Si es que de verdad Que poca vergüenza Tiene Coño Qué buena decoración Qué bonita Qué fantástico todo Oiga Es el equipo de limpieza Que ya he terminado aquí, eh Ha quedado todo fantástico Sin duda Por cierto Las próximas navidades Contraten para limpiar a su puta madre Un saludo ¡Gracias!